Hola, bienvenido al curso de temas selectos de física, etapa 3, el cual lleva por nombre electricidad y magnetismo. Como bien sabes, el estudio y la manipulación de los fenómenos eléctricos ha traído como consecuencia la invención de tecnologías muy importantes para el desarrollo y el bienestar de la humanidad. En la actualidad, nos encontramos rodeados de todo tipo de aparatos eléctricos, motores, relojes, lámparas, celulares, televisores, computadoras, etc. De ahí, la importancia de comprender la electricidad y sus aplicaciones. En este video veremos los siguientes temas, carga eléctrica, materiales conductores e aislantes, ley de colon, energía potencial eléctrica, diferencia de potencial eléctrico, corriente eléctrica, resistencia eléctrica, circuitos eléctricos, ley de ohm y magnetismo. Muy bien, pues comencemos. Bien, pues ya sabemos el tema, se llama electricidad y magnetismo. Una vez más, aquí está el contenido de la etapa. Damos inicio. Primero, debemos entender que las interacciones eléctricas se deben a la carga eléctrica, que al igual que la masa, es una cantidad fundamental que no puede describirse en función de conceptos más básicos y simples. Además, se analizará primero desde la electrostática, la cual estudia las cargas en reposo. Conocemos más la carga eléctrica por lo que hace, que por lo que es. Toda la materia se compone de átomos, y estos a su vez, de partículas elementales como los electrones, protones y neutrones. Los neutrones son eléctricamente neutros, porque carecen de carga eléctrica. A los electrones se les asigna una carga eléctrica negativa, y a los protones se les asigna una carga eléctrica positiva. Un átomo normal es neutro, ya que posee el mismo número de protones que de electrones. Sin embargo, si el átomo gana electrones, entonces queda con carga negativa, ya que tendrá más electrones que protones. Si por el contrario pierde electrones, entonces queda con carga positiva, pues el número de protones es mayor. Las partículas eléctricas, o los cuerpos cargados eléctricamente, obedecen a la ley fundamental de las cargas eléctricas, también conocida como ley de carga fuerza, que establece lo siguiente, cargas eléctricas del mismo signo se repelen, mientras que cargas eléctricas de signos contrarios se atraen. Existe un principio llamado principio fundamental de la conservación de la carga, el cual establece que en un sistema aislado la cantidad de energía eléctrica se conserva, es decir, si un cuerpo pierde electrones, otro los gana. Los materiales suelen clasificarse en aislantes o conductores, según sea el movimiento de la carga en ellos. Si se coloca una carga en un material conductor, ésta se distribuye en toda la superficie, debido a que tiene electrones libres en su interior. Por ejemplo, los metales como el cobre, la plata, el oro, el acero, el estaño y el bronce son muy buenos conductores de la electricidad. Pero si una carga se coloca en un material aislante, ésta permanece en el lugar donde fue colocado. Los aislantes más comunes son la madera, las telas, el vidrio, el papel, los plásticos, etc. ¿Cómo se electriza un cuerpo? Hay tres maneras de electrizar un cuerpo. Puede ser por fricción, que ocurre cuando un cuerpo se frota con otro. Un cuerpo también puede electricizarse por contacto, es decir, cuando se toca con otro cuerpo que ya está cargado. Y puede ser también por intucción, cuando a un cuerpo se le acerca otro cuerpo cargado. ¿Y qué unidades se utilizan para medir la carga eléctrica? Esta unidad se llama Colón y se representa con la letra C mayúscula. Se define como la unidad de carga tal, que si se pudiera colocar un metro de distancia otra carga igual en el vacío, actuaría entre ellos una fuerza de 9.000 millones de newtons. Un Coulomb, por lo tanto, equivale a 6.24 por 10 a la 18 veces la carga que posee el electrón. Como puedes observar, un Coulomb es una cantidad de carga muy grande, por lo que lo común es la utilización de los submúltiplos, por ejemplo, el milicoulomb, el microcoulomb y el nanocoulomb, cuyas equivalencias se encuentran en la tabla. La ley de Coulomb. Esta ley establece que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto quiere decir que entre mayor sea el valor de la carga, mayor será la fuerza, pero entre más separadas estén las cargas, la fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia. Esta ley queda representada con la siguiente ecuación, donde K es la constante de proporcionalidad, Q1 es la carga 1, Q2 es la carga 2 y R es la distancia de separación. A continuación vamos a trabajar el ejemplo 3.1 de la página 99 de tu libro de texto y dice lo siguiente. Una carga positiva de 6 por 10 a la menos 6 coulombs se encuentra a 0.03 metros de una segunda carga positiva de 3 por 10 a la menos 3 coulombs. Inciso A. Calcular la fuerza entre las cargas. Inciso B. ¿Cuál sería la fuerza si la segunda carga fuera negativa? Escribiremos los datos, hacemos uso de la fórmula de la ley de Coulomb, sustituimos los datos y podemos resolver con ayuda de la calculadora. Vemos que el resultado es una fuerza de 180 newtons. No te olvides de escribir bien las unidades. La fuerza tiene que ser una fuerza de repulsión debido a que las cargas tienen el mismo signo. Para el inciso B trataremos con los mismos valores para las cargas, por lo tanto la magnitud de la fuerza sería la misma, es decir de 180 newtons. La diferencia está en que la fuerza sería de atracción, pues los signos serían contrarios. Para una mejor comprensión del tema te invito a realizar la actividad que aparece en pantalla. Pasamos ahora al siguiente tema que se llama campo eléctrico. Toda carga eléctrica produce un campo eléctrico, el cual es una región en el espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. El campo eléctrico es una cantidad vectorial, es decir, tiene magnitud y dirección. La magnitud del campo eléctrico, representado con la letra E mayúscula, en cualquier punto, en términos de la fuerza experimentada por una carga positiva pequeña Q cuando se coloca en dicho punto, equivale a la fuerza por unidad de carga, es decir, E igual a fuerza entre carga, y sus unidades son los newtons por coulomb. La dirección del campo eléctrico, por otra parte, es la misma que corresponde a la dirección del movimiento de una carga positiva de prueba si se soltase en dicho punto. Se dice que para una carga positiva el campo va hacia fuera, mientras que para una carga negativa el campo se dirige hacia adentro. Se puede demostrar de manera experimental que entre mayor es la carga que genera el campo eléctrico, mayor es la magnitud del campo, y que a su vez, a medida que una carga de prueba se aleja de la carga Q, se ve una disminución en la fuerza que experimenta. Recordemos la ley de Coulomb. La reescribiremos de la siguiente manera. Usamos la ecuación de campo eléctrico. Sustituimos F. Eliminamos Q0, que representa la carga de prueba. Y como ves, nos queda esta ecuación que depende únicamente de la carga Q y el cuadrado de la distancia. Veamos ahora un ejemplo que viene explicado en la página 103 de tu libro. Calcular la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 50 centímetros de una carga de 4 microcoulombs. Escribimos los datos. Hay que tener cuidado con las unidades y hacer la conversión correspondiente. Usamos la ecuación anterior. Sustituimos y resolvemos con ayuda de la calculadora. Al final, escribimos la solución en newtons por coulomb. Te recomiendo que antes de continuar con el video, intentes resolver la actividad que se propone a continuación. Hablemos ahora de la energía potencial eléctrica. Seguramente te suena el concepto de energía potencial gravitacional. Recordemos, si un objeto colocado sobre la superficie terrestre se le aplica trabajo mecánico en contra del campo gravitacional para elevarlo a cierta altura, el objeto acumula entonces energía potencial gravitacional. Luego, si el objeto se suelta, la energía potencial se libera y ésta se transforma en energía cinética, haciendo que el objeto se mueva de regreso en dirección del campo gravitacional, es decir, hacia abajo. De manera análoga, podemos explicar la energía potencial eléctrica. Imagina que se tienen dos placas, una con carga positiva y otra con carga negativa. Se genera entonces un campo eléctrico en dirección hacia la placa negativa. Si se coloca una carga de prueba entre las dos placas, ésta se moverá en dirección del campo, tal como el campo gravitacional atrae a los cuerpos que se sueltan en el aire. Si esa misma carga quiere llevarse en contra del campo eléctrico de un punto A a un punto B, se tiene que realizar un trabajo y entonces se acumula energía en forma de energía potencial eléctrica. Si la carga se suelta, la energía potencial eléctrica se libera y se transforma en energía cinética que la mueve de regreso a favor del campo eléctrico. Con la información anterior, definiremos la energía potencial eléctrica como el trabajo realizado para llevar una carga de prueba desde un punto A hasta un punto B en un campo eléctrico. El trabajo se expresa como W igual a fuerza por desplazamiento y el campo eléctrico, ya lo habíamos visto, es igual a fuerza sobre carga, de la cual podemos despejar la fuerza y nos queda F igual a EQ. Sustituimos EQ en la fórmula de trabajo y nos queda que la energía potencial eléctrica es igual a la magnitud del campo eléctrico por la carga por el desplazamiento. Al ser una energía, sus unidades serán expresadas en joules. La diferencia de potencial eléctrico, mejor conocido con el nombre de voltaje o tensión eléctrica, se define como el trabajo necesario para llevar una carga positiva unitaria de prueba de un punto A a un punto B, es decir, es el trabajo por unidad de carga. En otras palabras, tomamos la energía potencial eléctrica y la dividimos entre la carga. Simplificando, nos queda que el voltaje es igual a la magnitud del campo eléctrico por el desplazamiento. El voltaje se mide en volts. Si quieres tener una mejor comprensión del tema, puedes realizar esta actividad. Te ayudará. Otra cantidad importante es la corriente eléctrica, que podría definirse fácilmente como el flujo de electrones a través de un conductor. Se representa con la letra I mayúscula y su ecuación es I igual a Q entre T. Sus unidades son los amperes. Un ampere está definido como el flujo de un coulomb por segundo sobre un punto determinado de la conexión eléctrica. Como actividad, observa el ejemplo 3.8 de la página 112 y lee la tabla 3.4 de la página 113. Continuamos. No todos los materiales pueden conducir la electricidad de la misma manera. Depende de la resistencia eléctrica, la cual podría definirse como la oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. La unidad fundamental es el Ohm, representado con la letra griega mayúscula omega. Depende principalmente de cuatro factores. Uno, la resistencia específica de cada material. Dos, la temperatura del conductor. Tres, la longitud del conductor. Y cuatro, el área transversal. Te invitaré a realizar la actividad 5, que consiste en leer el ejemplo 3.9 de la página 114. Se le llama circuito eléctrico a todo circuito cerrado en el que existe un movimiento de cargas. Desde una fuente de voltaje que hace bombear las cargas a través de un conductor, hasta un resistor que convierte la energía eléctrica en otro tipo de energía, como pudiera ser cinética, lumínica, térmica, etc. Existen dos tipos de circuitos principales, circuito en serie y circuito en paralelo. En un circuito en serie, los elementos resistivos están conectados uno detrás del otro. El voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes de cada resistencia. La corriente en cada una de las resistencias es la misma para todas. El circuito puede simplificarse y ser representado con una resistencia equivalente, la cual se obtiene sumando todas las resistencias del circuito. Si tuviera tres focos conectados en serie, la corriente entra en uno y sale para llegar al otro. Si de pronto desconectara uno, entonces los otros dos se apagarían, porque el circuito quedaría abierto y la corriente ya no puede fluir. ¿Te recuerda algo? En un circuito en paralelo, dos o más resistores están conectados directamente a una fuente o punto. El voltaje es el mismo en cada resistencia del circuito. La corriente que sale de la fuente es igual a la suma de las corrientes de cada resistencia. El circuito puede simplificarse si se obtiene la resistencia equivalente, pero primero hay que obtener el recíproco de la misma. El recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias del circuito. Al final no olvides obtener el recíproco del recíproco para encontrar la resistencia equivalente. Si tuviera tres focos conectados en paralelo y desconectara uno, los demás seguirían encendidos, pues el circuito no se abre para los otros dos y la corriente no se ve interrumpida, justo como las habitaciones de una casa. La ley de Ohm nos permite establecer el comportamiento del voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito. Nos dice lo siguiente. Si el voltaje aumenta, entonces también lo hace la corriente eléctrica. Si lo que aumenta es la resistencia, entonces la corriente se ve disminuida. Lo anterior queda expresado en la ecuación I igual a V sobre R, donde I es la corriente medida en amperes, V es el voltaje medido en volts y R es la resistencia medida en ohms. En esta actividad verás los ejemplos 3.10, 3.11 y 3.12 que podrás encontrar en la página 120 de tu libro de texto. Luego, intenta resolver los problemas 11 y 12 de la página 134. Pasamos al último tema de la etapa. El magnetismo es la propiedad de ciertos materiales para atraer otras sustancias, tales como el hierro. Un imán es un cuerpo que posee magnetismo. La brújula, por ejemplo, es un imán en forma de aguja que puede girar y orientarse en dirección de los polos terrestres, y ha sido utilizada por los navegantes desde tiempos muy antiguos. Los imanes poseen distintas propiedades. Número 1. Un imán siempre tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. Reciben ese nombre debido a que si un imán en forma de barra se suspendiera de un hilo, éste se orientaría apuntando hacia los polos de la tierra, aunque el polo norte del imán apuntará al polo sur geográfico de la tierra, y viceversa. Número 2. Un imán cumple con la ley fundamental del magnetismo. Los polos iguales se repelen, y los polos opuestos se atraen. Número 3. Los polos de un imán no pueden separarse. Si se intenta partir un imán para obtener los polos, entonces se obtienen dos imanes más pequeños. Número 4. Los imanes generan un campo magnético con líneas dirigidas del polo norte al polo sur en forma de lazos cerrados, y las líneas no se cruzan. En 1820, el físico Hans Christian Ørsted demostró que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos, y dio inicio a lo que hoy se conoce como electromagnetismo. Por último, te invito a contestar la autoevaluación de la página 238, para que puedas medir tus conocimientos. Muchas gracias por tu atención. Este fue el contenido de la etapa. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda subir a tiempo tu evidencia de aprendizaje en Nexus, la cual consiste en realizar un prototipo experimental en donde apliques los conocimientos adquiridos durante la etapa. Acércate a tu profesor si es que tienes alguna duda. Hasta pronto.